Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en la hora en la que estén viendo este video. Yo soy Hera y sí, sé que me desaparecí de las reacciones y de las opiniones, pero quería guardar algunas cuantas canciones para ver... Quería guardar canciones, simplemente, para que no se fuesen videos tan cortos. Y sí, me hubiera convenido hacer un video semanal, pero... ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Nya! ¡Poronga! Pero bueno, tenemos la actualización. Hoy es día 1 de octubre, hoy salieron otras 3 canciones, no, no voy a hacer video de reacción. De hecho, esto va a ser un top, según mi opinión, esto lo quiero dejar bien en claro. Porque el video pasado me lo bombardearon a dislikes. Pero bueno, esto es bajo mi opinión, no quisiera que se enojen, pero igual sé que les va a valer 3 hectáreas de poronga. Así que bueno, sin nada más que decir, ¡comencemos! Arrancamos el top con el puesto número 9, y en esta posición tenemos a Yaman Yazar Alternativa. La verdad, a mí no me gustó mucho la canción de Yaman Yazar. Se me hace muy equis, muy, la verdad muy equis. Yo preferiría a Leila, por ejemplo. Y aparte el coach, no sé, se me hace que está súper incómodo con toda esa ropa encima de... El fondo es el mural de la versión clásica, pero pues cálidoscopiado. Ya sabemos todos cómo funcionan las versiones extremas. Lo que más me hace feo esta canción, o lo que más suena en mí, es que los pasos no se entienden a veces por esto mismo de la ropa del coach. La verdad, es que en serio, hay a veces pasos que no se entienden. Yo me tengo que fijar literal en los pictogramas para entenderlos, porque hay algunos que nada más no. Además, abusa del exceso de uso de brazos, de dar muchas vueltas, abusa... En serio, este coach siento que pudo haber bailado mejor, pero con otro tipo de ropa. Pero tiene mucho exceso de brazo, demasiado exceso de brazo. Además, hace un Davi, eso ya es funable al 100%. Pero bueno, ya Menyazar, como alternativa, se me hace mala. Yo le voy a dar un 3 de 10. Pero bueno, vamos con el siguiente. En el puesto número 8, tenemos a You Gotta Frame In Me. Güey, qué pedo, yo no esperaba para nada una canción de Toy Story. Honestamente, hay una cosa que me decepcionó, y es que yo pensaba que si en algún momento iban a poner una canción de Toy Story, iba a ser un dueto o un trío. Nunca pensé que iban a poder hacer un solo. Yo me esperaba ver a Buzz como un coach, me esperaba ver a Jessie, la vaquerita. En serio, yo me esperaba todo menos que Woody bailara solo. Hablando de eso, el coach, güey, está, pues, decente. Me hubiera gustado, tal vez, que hubiera sido más como un cosplay. Aunque, bueno, lo de la máscara, o bueno, no es máscara él. No sé cómo se le dice, casco. Bueno, la cabeza de la botarga se ve bien. Se ve, no se ve feo. No es algo muy feo como los coaches de Divisão. Y me gusta el fondo que sea el cuarto de Andy, güey. Está bueno. O sea, a mí se me hace bueno. Tiene las referencias a la película. Incluso el Forky de la 4, que yo ni la he visto. Pero bueno, me gusta, pero sí se lleva, está muy mal parada en este top. Yo le voy a dar un 5 de Divis. Es buena, pero está muy mal parada frente a las demás canciones. Y llegamos al puesto número 7. Con Yamen Yazar, versión clásica. La verdad, la versión clásica se me hace muchísimo mejor que la extrema. Los coaches no se ven tan incómodos. O sea, siento como que el coach del centro, siento que se le ve incómodo. Pero las otras dos se ven preciosas. Son perfectas. O sea, al menos a mí se me hacen outfits perfectos. La coreo es mucho más movida que la extrema. Bajo mi punto de vista, honestamente, creo que la clásica es muchísimo mejor que la extrema. Esta coreo también puede pecar de ser repetitiva. La verdad es que, quién sabe, no podría decirlo. Porque la canción como la hizo Ubisoft, no sabemos cuál es la canción completa. Me encantan las partes de los goal moves. Cada coach tiene como que su solo. Se me hace eso bastante cool. Y, ¿por qué se queda entonces en este puesto si estoy diciendo puras cosas positivas? Pues, esta canción se me hace un reciclado de boom boom. Se me hace como que literalmente agarraron Leila. Nomás les faltó poner que era por Chep Salamá, que es el que la canta. Canta Leila y FT DJ Upsy. La otra razón por la cual a mí no me gusta tanto es por la canción. Ya lo había dicho en el puesto de la versión alternativa. Se me hace un poquito molestosa. Hasta la otra canción, que no me acuerdo cuál nombre era, pero que se basaron para poner esta, se me hace muchísimo mejor. Pero bueno, en sí, esta canción se me hace mala, pero está pasable por ahí. Yo le voy a dar un 5 también. Vamos al siguiente puesto. En el puesto número 6 tenemos a Buscando. El outfit de la coach se me hace que está muy cool. Se me hace bastante cool como se ve. Me gusta que tiene el pelo verde, tiene una boina, tiene sus botitas. Muy buen outfit, la verdad. La coreo no me convence tanto este paso como en el que abre los pasos, el brazo que diga, me recuerda a I Am The Best Extrema. Pero me encanta este paso, en el que haces, no sé cómo explicarlo. Haces círculos con los brazos, me encanta ese paso. Esta coreo tiene más puntos positivos que negativos, la verdad. El fondo se me hace bastante pintoresco y caricaturesco. Es precioso el fondo, la verdad. Se me hace una hermosura. En cuanto a la canción, la verdad en sus primeros momentos no me gustaba. Se me hacía bastante ridícula y bastante mala. Pero con el tiempo la agarré cariño y me empezó a gustar. Mi parte favorita, por así decirlo, fue la parte de donde están las bocinas. Ah no, las linternas, ¿qué diga? Son unas linternas de policía o sirenas. Ya no sé cómo se llaman esas coreos. Son las sirenas que están silbando. Se me hace una parte buena y aparte una coreo buena en ese momento. En todo momento la coach tiene ritmo, excepto en la parte donde aparecen los encendedores. Ahí como que baja un poquito la intensidad. Y no sé, esa parte no me convence tanto. Pero me gusta mucho el ratatatata. Esa parte me encanta. Pero bueno, ¿cuánto le doy yo buscando? Le doy un 6 de 10. Muy buena coreo, muy buena coach, buen fondo. Pero hay partes en las que floja un poco. Aún así, muy bien. Vamos al siguiente puesto. Número 5. Tenemos a Get Down de Paul Johnson. Si no mal me acuerdo. Sí, de Paul Johnson. Güey, a mí me gusta esta canción, la verdad. Me gusta pues que son unos mineros o unos excavadores. Me gustan los outfits que tienen. Me gustan los colores que tienen. Y me gusta que sea un cuarteto. No me hubiera imaginado una coreo mejor que si no fuera en cuarteto. Yo la verdad, a mí me gustó mucho la coreo. Se ve súper divertida para jugar con amigos. El fondo es precioso. Sí, está un poquito caricaturizado. Pero a mí se me hace bueno, güey. A mí me gustó bastante. Y sin duda, cuando tenga pues a mis amigos. Por así decirlo. Cuando podamos juntarnos después de esta maldita pandemia. Va a ser una de las que más les voy a obligar. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir que los obligo, güey? Al chile. No, pero sí. A mí me gusta bastante esta coreo. Me gusta bastante la canción. El fondo se me hace muy bueno. Los coaches súper divertidos. Me gustan en especial el coach 1 y el azul. Y el 4 que digas. Y decir el azul porque ambos son azules. Me gusta bastante, güey. En serio. No tengo más palabras que decir más que me gusta. Y me encanta ese cuarteto. Fácil de mis canciones favoritas de este juego. Pero bueno. ¿Cuánto le voy a dar de calificación? Le voy a dar un 7 cerrado. Porque sí. Tiene cosas que puede arruinar la canción. Como que es muy repetitiva. Como que la canción aburre a muy buenas personas. Pero a mí me entretiene en lo personal. Vamos al siguiente puesto. En el puesto número 4. Tenemos a Georgia. La verdad. Esta canción me gustó bastante. El outfit del coach se me hace muy pero muy colorido. El fondo se me grita 70s, 80s, charleston. Todo lo que quieras. Pero soy retro, güey. Muy retro. Y retro tipo barman, güey. Sí, ya sé. Un barman. Pero un barman viejo. De esos tipo Moe. Por así decirlo. No sé, güey. A mí me grita todo. Que es barman. Barman, barman. O en sí, un bar. Y me agrada el paso de los coros. Que hace que se quede este repetitivo. Del charleston. Que es moverte de un lado para el otro. Me gusta que sea pues uno y este. Me gusta. Me gusta. A mí me gusta. Chingada. Así lo voy a decir. Me explico de la chingada. Pero me gusta. Esta coro no tiene ningún paso. Que a mí me disguste en lo personal. El fondo me gusta en todo momento. Y el coach en serio. Se le ve genial. Sí, es muy colorido. Para la canción que es. Pero con el fondo y todo. Se ve espectacular. Mi calificación final para Georgia. Va a ser un total de. 7.5 de 10, güey. ¿Por qué quiero ver la coreo completa? Y a lo mejor le doy un 8. Porque puede ser repetitiva. Y lo que tú quieras. Pero bueno. Sin nada más que decir. Vamos al siguiente puesto. En el puesto número 3. Y como medalla de bronce. Tenemos a. Buscando extrema. Sí. Ustedes pensaban que buscando. Pues no iba a aparecer. O que ya me había olvidado de ella. A mí la verdad. Me gusta la actitud del coach. Aunque siento que la coreo. No es tanto para un extrema. Tiene una actitud buena. O sea. Se le ve que le encanta. Como. Como se la pusieron. El outfit se me hace como. No sé por qué. Se me hace un rollo muy militar. Siento que es un militar. Y que le tengo que tener respeto a este coach. Pero me gusta. Y sí. La coreo no será tan extrema. Como. Como las otras. Pero. Me gusta, güey. Me gusta la coordinación. La única parte que puedo decir. Que sí es extrema al 100%. Es la parte donde aparecen los mecheros. Y esa parte es extrema al 100%. Por lo menos para mí. Y la parte del ratatata. Me encanta mucho más. Que en la versión clásica. Y este coach se le ve bien en todo. Tiene pasos fuertes. Pasos sensuales. Pasos de todo tipo, güey. ¿Cuánto le doy yo? Le doy un 8 de 10. Esperaré a verla. Verla completa. Para darle un 10 de 10. Y bueno. Vamos con la medalla de plata. Llevándose el puesto de plata. Tenemos a los caricaturizados coaches de uno. La verdad. Me gustó mucho. Me gusta mucho la canción. Honestamente. En su momento. No me llamaba la atención. Pero actualmente. De como. No sé. Tres o dos meses para acá. Me empezó a gustar muchísimo. Y la coreo, güey. En serio. La coreo. Al menos. En la versión de Yesons. Me gusta. Está súper buena. Que yo sepa. Agarraron la oficial, güey. Pero. No sé. No. No sé. Me gusta. En especial la parte en la que le explota la cabeza al coach 2. No sé. Me da risa, güey. Es caricatura. ¿Qué esperaban? Lo que sí tengo que hacer es con el coach amarillo. Siento que es como. Si estos fueran cuatro amigos. Ese sería el tonto del grupo. El naranja sería el atlético. El azul el líder. Y la rosa la novia del líder, güey. Así. Básicamente. Me gusta el detalle de que aparece que cantan. O sea. Que parece que están cantando. Y el fondo. Está bien, la verdad. No me puedo quejar. A mí no se me hubiera ocurrido algo mejor. En lo personal. Hubiera preferido que aparecieran cartas de este juego que se llama Uno. No sé. Me hubiera gustado. Hubiera sido algo muy chistoso. Teniendo en cuenta que Yesons tiene que yo sepa un mod. Que del juego. De este mismo juego de Uno. Hubiera sido algo chistoso, la verdad. Pero bueno. Mi calificación final para esta es un. 8 de 10 también. Me gusta muchísimo más que buscando alternativa. Pero es tan buena. Tanto esta como buscando. Pero bueno. Vámonos al puesto número 1. Llegando al puesto número 1. Me toca prepararme. Porque voy a cromarme este couch. O sea. Me voy a cromar en cuanto a que. Es perfecto. Simplemente es perfecto. El fondo es bueno. Me gusta ese detalle. Como de que se disuelve todo. Como si fuera agua. Su ropa. No me convence tanto. Hubiera preferido que la player hubiera sido morada. Y el puente verde. Me hubiera gustado un poquito más. Pero detalles mínimos. Aparte este couch me da un. Cierto aire. A Reino. Reino. Over me extrema. No sé por qué me da un aire. Pero lo que más le debo de. Aplaudir. Es la fluidez. No se ve como que se sacan un paso de la nada. Literalmente. Todos los pasos se conectan entre sí. No hay paso que no se conecte con otro. Es decir. Por ejemplo. En la parte. Antes del coro. Se ve como que. Bueno. Alza los brazos. Y ya de ahí empieza a bajar. Esa es como una conexión fluida. Bajo mi punto de vista. Hay una conexión. ¿Cómo se le dice? No se me sale la palabra. Realista. Una conexión realista. O sea. Esos pasos. Es como si tú. Como si tú estuvieras armando. Yo no sé. Bueno. El tiempo rompecabezas. Tiene sentido. No es sacar un paso a lo loco. Después de otro. Y eso me gusta demasiado. De esta alternativa. Yo. Desde ahorita. Me arriesgo. Y le voy a poner. Un 10 de 10. Sin haber visto la. La coreo completa. Estoy segurísimo. Que nos van a sorprender. Con los gold moves. Y que va a ser. Muy parecido. A Reino. Reino. Mi extrema. O sea. No sé. Siento que esta va a ser. Como mi extrema favorita. A menos que le saquen una. A temperatura. Pero bueno. Como dije. 10 de 10. Y bueno. Eso ha sido todo. Por este video. La verdad es que. Me ha gustado hacerlo. Me ha gustado hacer este formato top. Como digo. No hice reacciones últimamente. Por eso mismo. De que quería que se juntaran. Algunas cuantas canciones. Quería que. Que se hiciera un poquito más ameno. Pues. Y si tuviera que ordenar todas. En un top 7. Yo diría que. En el 7. Podría estar. Without me. En el. En el 6. Podría estar. Till the world dance. En el 5. Estaría. 1. En el 4. Heatseeker. En el 3. Estaría. The weekend. En el puesto número 2. Estaría. Don't start now. Alternativa. Y en el número 1. Temperature. Pero bueno. Eso ha sido todo por este video chicos. Sé que estoy moviéndome. Muy raro. Pero no me importa. Nos vemos. En otro video. Adiós.